Voy para ella, eso es. Junto a mí, qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te querías, qué bonito mi amor sentirme así, junto a ti. Ay, qué bonito que querías poder volar y a tu lado volverte y una santa, como siempre lo hacíamos nosotros. Ay, que mi cuerpo no para de lograr, que tu alma conmigo siempre está y que nunca debí, que te aparentarás. Qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo con tu fe, sin tu fe. Ay, que mi cuerpo no para de lograr, que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo siempre está. No para de lograr, que tu alma conmigo siempre está y que nunca debí, que se aparentará. Qué bonito cuando te querías, qué bonito cuando te querías, qué bonito cuando te querías, qué bonito cuando te querías sentirme así, siempre así. No para de lograr, que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo. Qué bonito poder sentirme así, siempre así